El Antonio, gracias también a mi hermano Pedro, que también tiene su problema por su pérdida material de nuestra familia. Y gracias también a toda la gente hermosa, no pudieron ver, cuando estén la abrazada, me siento obligado a cantarles a todos. Pero, un gran premio que la vida me dio, es que Paulina Rodríguez se encuentra con nosotros. La conductora, que sin capujos habla sobre San Luis Potosí. Y bueno, vamos a presentar un trío que es importante en nuestra entidad producina. El Grupo de Desafío Masteco. Venga, un aplauso fuerte para recibir a este trío, el Desafío Masteco. En unos momentos, y con mi familia, que nos han dado este privilegio de gozar un día más en nuestra existencia. Mi hija Marta, Pedro Gutiérrez, sus hijos, y mi hijo Omar, Yari y sus hijas, también muchas gracias. Y mi querida esposa, Inga María, que es la parte vital de mi existencia. Qué bueno, qué bueno, aquí está ya el mero trío, el Desafío Masteco con el cuadro y todos sus compañeros. El desafío Masteco con el cuadro y todos sus compañeros. ¡Gracias! 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 Sí. Carlos Reyes, el enteado Carlos Reyes, la Secretaría de Comunidad del Gobierno del Estado, nos quiere dedicar unas palabras en esta tarde. ¡Vengan un aplauso! Bueno, y ahorita que estamos amigos del doctor Cesare, no quiero ser oportunista. Arquitecto Acevedo, venga. Arquitecto Acevedo, venga. Si alguien me mostró la oportunidad de conocer a los guardianes, me repito una vez más, si alguien me recomendó, la oportunidad de reconocer a los guardianes de la cultura portuguesina, fue el arquitecto que dijo Acevedo. ¡Gracias! 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 Sí, dos, tres, gracias Dos, dos, claro que sí Bueno, quiero felicitar y pedirles un aplauso para el doctor Chesari Por favor Estamos acercando un año más de vida Uno de los, como ya lo digo aquí, el señor de cultura Es uno de los preservadores de la cultura en el estado Que ha influido y ha sembrado su granito de arena al doctor Chesari A transmitirle a las juventudes A pesar de que el huapaco de Rebeño es un arte arcaico Es algo que nos consolida, que nos hermana como un baluarte Al Juan Roger, violista talentoso Y pues bueno, vamos a investigar un año más de vida De nuestro poderosísimo doctor Chesari Por lo cual les pido un fuerte aplauso nuevamente Vamos a investigar un año más de vida Así ¡Gracias! 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 Para Bote y Marnita, hoy con gusto nos saludó. Para Bote y Marnita, hoy con gusto nos saludó. pudo formar, para mirar que así veo, hace falta un festival. Como alegre guapa nero, el besito se concilia, el besito se concilia, como alegre guapa nero. Como alegre guapa nero, el besito se concilia, el besito se concilia, como alegre guapa nero. Como ser los filo portenero, como fraude buda milla, mando un saludo sincero para Omar y su familia. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!